Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. La encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014, con años de medición entre 2011 y 2013, indicó que a nivel nacional en México ocurrieron 77 nacimientos por cada mil adolescentes de edades entre 15 y 19 años. Una cifra en aumento respecto a los años anteriores. Y es que, por ejemplo, en el ejercicio del 2009, que comprende de 2006 a 2008, la tasa de fecundidad en dicho grupo poblacional era de 70 por cada mil. Estación Central esta semana ha dedicado su tema al embarazo adolescente y le invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora, porque hoy tenemos en esta mesa invitados representantes de asociaciones civiles y de instituciones. Quédese con nosotros y háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista acerca del embarazo adolescente. 30 30 53 07. Mi nombre es Begoña Lomelí y le doy la más cordial bienvenida a usted que nos sintoniza a través de C7 Radio, en la frecuencia 96.3 de FM. Gracias también si usted lo hace a través de Canal 7. Y le invito a que usted nos siga a través de Internet en www.c7jalisco.com. Sus comentarios son bienvenidos en arroba C7 Jalisco y también en arroba C7 y un bajo Est Central. Le comento que esta tarde, le recuerdo, están con nosotros representantes de asociaciones civiles y de instituciones. Por eso saludo con mucho gusto. Hoy en esta mesa nos acompaña Gabriela Tejeda Morales. Ella es directora general de BIFAC. Gabriela, buenas tardes. Bienvenida a Estación Central. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias también. Bien, saludamos a Yareni Martínez. Ella es encargada de la mesa de embarazo adolescente del Instituto Jalisciense de las Mujeres en Jalisco. Buenas tardes, Yareni. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida también Marielena Orozco Rodríguez. Ella es directora general de Unión Femenil Jalisco, Asociación Civil. Marielena, bienvenida. Gracias, Begoña. Feliz de estar aquí. Gracias, bienvenida. Bienvenida también la doctora Josefina Figueroa Solano, coordinadora estatal del Programa de Planificación Familiar y Salud Sexual en el Adolescente de la Secretaría de Salud Jalisco. Buenas tardes, doctora Josefina. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias también. Saludamos con mucho gusto al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, bienvenido a esta mesa. Begoña, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes, radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a todas, a todos por estar aquí en esta mesa. Pues bien, hablando del embarazo adolescente, estas cifras, una palabra que me pueda dar cada uno para definir embarazo adolescente. Una palabra o un término corto. Inicio a mi derecha con Gabriela Tejeda. Pues yo creo que el embarazo adolescente es todo aquel embarazo que se sitúa entre los 12 y los 19 años. Si nos apegamos a la definición de adolescencia de la Organización Mundial de la Salud, pudiera ser, creo que lo que encuadra muy bien, aunque dentro de eso yo haría varias divisiones también. ¿Una con la que puedas definir en concreto embarazo adolescente con esta información? Pues yo diría que sería un adelanto a lo que debe de ser. ¿Un adelanto? Ok, un adelanto a lo que debe de ser. Por favor, ¿qué nos dice Yareni Martínez? La palabra que yo utilizaría sería vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, muy bien. Así es. Vamos a ver, ¿qué nos dice María Elena Orozco Rodríguez? Es una realidad social. Realidad social. Ok, bueno, ahorita vamos a ver por qué cada quien elige esta palabra con la que definen embarazo adolescente. Doctora Josefina Figueroa. Sí, yo te diría obstaculizante. Obstaculizante. Muy bien. ¿Y qué nos dice Pepe Rodríguez? Yo diría inesperado, esperado. Inesperado, esperado. Wow. Bueno, pues, ¿por qué nos dice Gabriela Tejeda? Es un adelanto a lo que debe de ser el embarazo adolescente. ¿Por qué lo sitúas en este término? Bueno, rápidamente les puedo platicar que Bifac tiene en el país 30 años trabajando con mujeres embarazadas de todas las edades. Aquí en Guadalajara, 18 años. El próximo año estamos por cumplir ya 20. Esto llamamos 18 y medio. Y sí nos ha llamado muchísimo la atención cómo estas edades en las que nosotros solíamos atender mujeres, donde siempre el grueso había sido entre 18 y 24 años. En los últimos años hemos ido notando cómo se ha ido yendo hacia abajo. Y hacia abajo mucho, desde los 10 años hasta los 18, 19, donde nosotros podemos situar al adolescente. Nosotros tenemos una entrevista de ingreso de todas las mujeres alrededor de 3.500 por año. Entonces eso nos ha ido arrojando en los últimos 15 años, que es cuando llevamos estadísticas. Esta facilidad de preguntarles cómo se sienten, qué opinan de ellas mismas del embarazo que están viviendo. Y siempre nos contestan, me debí de haber esperado. Entonces para mí sí es un punto de avance en una actividad o en una circunstancia que pone a la mujer en avanzada de lo que debería de ser, a su gusto y a sus palabras. Muchas gracias, Gabriela. Yaren Martínez, seleccionó la palabra vulnerabilidad para definir embarazo adolescente. Bueno, con la experiencia que hemos tenido desde el Instituto Jalicense de las Mujeres, hemos visto que las y los adolescentes cuando quedan en un estado de embarazo, se encuentran en un estado de vulnerabilidad por su situación y por el gran porcentaje de riesgo que tienen de dejar los estudios, estudios de poder acceder a un trabajo bien remunerado y lo sitúa a nivel social en un estado de vulnerabilidad para poder continuar con su proyecto de vida. Proyecto de vida, importante. Muchas gracias, Yaren. Marielena Orozco Rodríguez lo centra como una realidad social. ¿Por qué, Marielena? Sí, porque nosotros trabajamos con mujeres alrededor de 40 años y alrededor del 80% de nuestras mujeres beneficiadas tuvieron hijos antes de los 19 años. Entonces, la realidad es que lo permiten con sus hijos también. Y nosotros les hacemos énfasis en que no, esto no debe de suceder. Entonces, es una realidad social porque se va haciendo un círculo vicioso y aparte va teniendo rezago educativo en los niños, es un problema de salud pública también porque los niños que nacen de mujeres de antes de 19 años tienen también problemáticas. Entonces, dentro de la realidad social en la que estamos y en la que nosotros participamos como Unión Femenil es pobreza, violencia, hacinamiento en las casas. Entonces, es una realidad que sigue y que la familia lo está permitiendo porque ellos lo hicieron, entonces, por eso lo digo así. Gracias, Marielena. Doctora Josefina Figueroa nos dice obstaculizante. Sí, yo me sumo a los comentarios de mis compañeras. Comento esto porque nosotros en salud trabajamos mucho directamente con los chicos en proyecto de vida. Entonces, menciono obstaculizante porque en muchas de las ocasiones un embarazo llega a ser ese obstáculo que ponemos para que pueda continuar con su proyecto de vida. Escuela, trabajo, sus sueños. Entonces, nosotros siempre que estamos frente a los chicos hacemos el comentario, inclusive cuando sensibilizamos al personal de salud, ¿cómo te sientes cuando no cumples una meta? ¿Qué es tu sentir? Me frustro, me enojo, me deprimo y demás. Justamente es el sentir de nuestras chicas adolescentes y chicos embarazados. Entonces, que forman parte del embarazo. Por eso es que menciono esa palabra, por supuesto. Gracias, gracias, Josefina. José de Jesús Gutiérrez, Pepe, ¿por qué lo defines como inesperado? Esperado. Mira, inesperado porque muchas veces los chicos no esperaban que la chica saliera embarazada. Entonces, es inesperado, lo sorprende. En algunas otras ocasiones no. En algunas otras ocasiones, inclusive, hay chicas que para retener al novio, se embarazan y buscando que se fortalezca el vínculo, que se quede ahí. Y muchas veces resulta que al revés. Irresponsablemente el chico y, bueno, es inesperado el desenlace. Pero esperado porque a mí me parece que en México todavía tenemos una carencia de una política pública, programas y acciones de gobierno eficientes, contundentes, de alto impacto, que es sobre educación sexual. Nosotros tenemos educación sexual a varios niveles. Informal, que empieza en la familia. Informal, que es en los medios de comunicación. Donde de alguna manera se promueve una visión de cómo es la relación entre los sexos. Y, pero de una manera a veces irresponsable en los medios de comunicación. También, por otro lado, en la familia, que muchas veces vemos que la gran mayoría de la población mexicana obedece a una afiliación religiosa, se promueve la visión de la sexualidad con pincitas y de preferencia no se toca. Pareciera que entonces, mientras no se toque, no va a pasar nada. Y resulta que sí pasa. Y también hablo de los programas preventivos, porque a mí me parece que todavía no se le está invirtiendo lo suficiente en educación sexual, no solamente para esta situación. Hay muchos más. Entre ellos, inclusive, habría que tomar en distintos factores. Por ejemplo, no nomás es cuando la chica, por una situación de mal manejo de su sexualidad con el chico, salió embarazada. También hay muchas chicas que salen embarazadas producto de las agresiones sexuales. Y entonces, en ese sentido, es muy lamentable. Entonces, yo creo que sí habría que hablar de la necesidad de hacer una educación sexual científica, trascendente, impactante, multidisciplinaria, cosa que en este momento no la tenemos. Bien. Cuando hablamos de embarazo adolescente, nos centramos en la chica, ¿no? Pero, pues, es de dos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos centramos solamente en la chica? ¿Tiene que ver la palabra embarazo con la feminidad? Y la mujer, por favor, Yarení. Creemos, bueno, desde el instituto, se ha visto esta problemática debido a la cultura, a veces, machista, que predomina todavía en el estado, donde todavía existen frases como cuiden a sus pollitas, porque mi gallo está suelto, una frase más o menos así, y siempre cuando una chica queda embarazada, pero, pues, donde andaba, cómo se vestía, cómo todo, y no se ha responsabilizado al hombre, no se ha hecho conciencia de involucrar y romper con estos estigmas de género, de, bueno, la que se embaraza es nada más la chava, cuando para quedar embarazados se necesitan a los dos, y tiene que ver con todo este sistema patriarcal en el que hemos vivido y todavía seguimos viviendo, entonces es parte de que no haya un involucramiento de parte del varón hacia el embarazo con la joven. Gabriela. Y yo te diría que no nomás es la chica embarazada, sino es, como bien dice Yaren, y que estoy consciente y testigo de que en el instituto se ha tratado de que esta masculinidad también tenga un poco de responsabilidad, pero la verdad es que la dinámica familiar completa se altera, aquí no es una cosa ni de una a la que se embarazó, ni del que la embarazó, sino de una problemática familiar que va a lo social, porque afecta la dinámica de todo, afecta los niveles escolares, afecta el que ya no pueden ser económicamente activas cuando lo tenían planteado o activos, cuando se involucra el chico, que también se le corta muchísimo su proyecto de vida, cuando lo tienen, porque no me dejarán mentir, pero creo que parte de las causales de esos embarazos adolescentes, sobre todo en los más chiquitos, es justamente la ausencia de un proyecto de vida. Bien, vamos a ir a nuestro primer corte de regreso, seguiremos hablando de el embarazo adolescente, ¿se considera que es una problemática en Jalisco? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo se considera una problemática? 3030-5307, nuestra línea de contacto, hoy en Estación Central, están en esta mesa representantes de asociaciones civiles, y de instituciones, no se pierda este programa, regresamos después del corte, para continuar con embarazo adolescente, en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Es preciso destacar que el 46.6% de los nacimientos a nivel nacional, en 2014, ocurrió en mujeres jóvenes de 15 a 24 años, 46.6%, casi la mitad de los nacimientos en México en el 2014. Estos son estimaciones de CONAPO. Y esta información está relacionada con nuestro tema esta semana, que es embarazo adolescente. Esperamos su comunicación. 3030-5307. Como ya lo hizo María de los Ángeles Topete, de la Colonia Miramar, ella nos dice, en una ocasión llevé a mi hija a un ultrasonido de garganta, y me di cuenta que todas las chicas que estaban ahí, estaban embarazadas. En la actualidad hay muchos embarazos a una edad prematura. María de los Ángeles, muchas gracias por comunicarte. Diego Betanzos nos dice, en mis tiempos el asistir a la escuela, le llamaban instrucción, y ahora lo confunden con educación primaria, secundaria, etc. Y no es así, comenta Diego Betanzos. Quiero volver a insistir que la educación es cuestión de principios. Y decía mi madre, que se mama en casa los principios. Los padres modernos se portan bastante irresponsables con la formación de principios en sus hijos. Espero lo entiendan. Muchas gracias, don Diego. Toño Loredo, de Lomas del Batán. Actuar por instinto es lo que hacen, porque no valoramos las consecuencias del acto sexual. Y como segundo punto, comenta Toño, actuamos sin responsabilidad. Solo hablamos de dientes para afuera. Israel Rodríguez, de El Coli, manda saludos a Raúl y a una servidora. Muchas gracias, Israel. También para ti te mandamos saludos. Gracias por seguirnos. Tanto internet desmedido en los jóvenes es lo que provoca el embarazo a corta edad. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. 30 30 53 0 7. Pepe, ¿quieres aportar? Sí, mira, uno de los comentarios de Diego, que habla de los principios de la familia, ¿no? Mira, dice que la familia no está al pendiente, algo así, ¿no? Y me parece que hay una situación que precisamente tendríamos que reconocer, que hoy las familias no son como las de antes. Hoy, por la cuestión del deterioro salarial, hoy muchos padres y también madres están yendo a trabajar. Y entonces conviven menos, tienen menos oportunidades, menos condiciones de estar cercano a los hijos y de promover cierta educación, ¿no? Pero además hay una cuestión que es muy importante. ¿Quién nos educa para ser buenos padres conforme ha ido avanzando la ciencia y la tecnología? Y entonces no lo hay. Ahí, lamentablemente, en México carecemos de una política pública precisamente para la familia. Porque esta situación, por ejemplo, hoy la gente está trabajando más. Está dedicando tiempo a trasladarse de su casa al trabajo, a la escuela. Y no hay, entonces no hay mucho tiempo para estar cerca de los hijos. Pero además, en la cuestión de la prevención, no solamente porque generarías un mensaje, eso ya es prevención. No, prevención implica generar una acción que impacte en eliminar la presencia del problema o en reducir la frecuencia del problema. Entonces, a veces, lamentablemente, hemos tenido una política de prevención, que es generalizada, es el suicidio y es otros muchos problemas, que pareciera como que información es prevención. Y no. De hecho, tan es así que inclusive hay investigadores como Osmar Manzui en la Universidad de Guadalajara que ha demostrado que inclusive jóvenes universitarios, a pesar de que han llegado a este nivel de educación superior, siguen teniendo prácticas de alto riesgo. No solamente para el embarazo, sino para otros problemas. Entonces, ahí sí creo que es un llamado de atención a toda la sociedad, a los padres de familia, a las instituciones, a las instituciones educativas, para hacer más eficiente nuestro trabajo en este punto, que efectivamente, como mencionaban mis compañeras, tiene una serie de problemas del proyecto. Todo el mundo tiene un proyecto de vida, ahí difiere un poquito. Lo que pasa es que a veces es un proyecto de vida inconsciente, difuso y no integral. Porque a veces pareciera que el proyecto de vida es nada más la escuela y el trabajo. No. Tiene que ver con su salud. Por ejemplo, se da una situación de la cuestión en la familia que resulta que entonces la mamá de la chica termina siendo la mamá de la nieta y la mamá termina siendo la hermana de la hija, ¿no? En una confusión de roles, que también esto va a impactar en la dinámica familiar, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente este problema es el síntoma de una serie más de problemas que tendríamos que atender con respecto a la familia, pero también la escuela. La escuela creo que tenemos que ser más eficientes, los procesos educativos, si queremos que la educación básica, media básica y media superior, tenga esta promoción de valores, de cultura general para la vida. Y bueno, yo creo que en esta área sí es muy cuestionable el papel que estamos cumpliendo las instituciones educativas. Hablando del embarazo en adolescentes, gracias. Es multifactorial, así como es multifactorial todas las causas que tienen que ver para que haya un embarazo de adolescentes, como lo menciona el compañero. Creo que se trata de la intervención de diversos actores, ¿no? Si bien en la casa se educa y se fomentan los valores y principios, ahora con estos nuevos roles que tienen papá y mamá, dejan esa carga a la escuela, cuando la escuela es solamente una extensión de esa formación. En eso estoy de acuerdo con usted, pero creo también que tiene que ver una sinergia de esfuerzos entre instituciones públicas, organismos no gubernamentales o asociaciones civiles, padre y madre y también con el joven. Tienen que interactuar todos juntos y es como lo muestra ahora la Estrategia Nacional para Prevenir los Embarazos en Adolescentes que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en el mes de febrero, donde muestra acciones claras y concretas en las cuales trabajar con todos estos diversos actores. Entonces es un gran esfuerzo. La verdad que fui a México, a LIM Mujeres, a checar esta estrategia y bueno, ya veremos los resultados. Incluso, bueno, aquí hay dos personas que han estado en la mesa interinstitucional para prevenir los embarazos del instituto y hemos hecho ya diversas acciones involucrando también al sector educativo, por ejemplo, a personal docente, papá, mamá y al adolescente, porque muchas veces los papás no saben cómo tocar los temas o dicen, mi hija, ella no siente deseo y lamentablemente a través de la historia la mujer se le ha puesto en un lugar como no deseosa o ella no requiere tener este placer sexual, la frase de date a desear y oleras a poleo, todo este tipo de cultura en la que vivimos, entonces se tiene que actuar integralmente o de manera transversal con papá, mamá, maestros, con instituciones públicas. Digo, los organismos de la sociedad civil los admiramos por su gran labor que hacen y son un gran apoyo y es crear sinergia entre todos los actores para lograr mejores resultados y no descubrir el hilo negro. La encuesta nacional de juventud mostró una encuesta donde dice que el 49% de los jóvenes que ellos entrevistaron no utilizó un método anticonceptivo porque no sabían que iban a tener relaciones sexuales. Entonces lo que te muestra es que están actuando por impulso porque el 80% te dice que conoce un método, al menos un método anticonceptivo. Entonces ahí también tienes que trabajar en hacer conciencia y una corresponsabilidad del chavo. Muchas veces en el tema de educación integral de la sexualidad es que si tocan el tema en las escuelas, si ven el tema de sexualidad van a hacer que tengan relaciones sexuales. Al adquirir un derecho adquieres una responsabilidad y una obligación y es hacerlos parte de este ejercicio de sus derechos. ¿Qué pasa cuando por tradición o por hábitos de generación en generación, como decía María Elena al principio, pues la mamá es la que dice claro, a los 14 años ya es momento de que tengas hijos. Estoy hablando de comunidades, de zonas rurales fuera de la zona conurbana o incluso alrededor de la zona conurbana de Guadalajara. María Elena. Tiene mucho que ver, sí gracias, tiene mucho que ver que los papás no tienen esa educación y ese concepto, como decían también, de que los jóvenes no tienen la responsabilidad, no nada más están los papás, sino también en los jóvenes, porque tienen ellos un deseo de sueños y de pensamientos fantásticos. Entonces, creo que esto va mucho, mucho tiene que ver falta de recursos. Los papás tienen que salir a trabajar, como lo decíamos. No saben cómo atender al joven porque llega y el joven se siente omnipotente o decir todo lo puedo hacer o mis consecuencias, no hay consecuencias en mis actos. Entonces, creo que nos ha pasado en la experiencia de la Unión Femenil es, nosotros hablamos con las mujeres y les decimos, tú quieres lo mismo que estás pasando ahorita con tu hija y entonces dicen que no. Como la pregunta que les hacen de, ¿lo hubieras hecho en este momento? Y ellos dicen, no, creo que lo comentaban. Entonces, creo que la experiencia que tenemos es, desde tu ámbito y desde tu trinchera como asociación civil en la gente, así sea poca, es ver con los papás cómo salir adelante con los hijos adolescentes, porque no tienen experiencia, no tienen madurez y también ver que no ponerlos en la misma situación en las que ellos estuvieron. Otra cosa de la que también comentaban y me gustaría también decir que en el proyecto de vida muchas veces, aunque sí lo tienen, no saben ni siquiera a qué se quieren dedicar productivamente. En la asociación nosotros hacemos diagnósticos para vocacionamiento productivo y señoras de 40 años no saben lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque a los 12, 13 años tuvieron a su hijo y nunca estudiaron ni la preparatoria, a veces ni la secundaria. Entonces, creo que también el hacer el proyecto de vida no nada más en si me quiero casar o no, sino que también a qué me quiero dedicar para ver qué voy a hacer, qué voy a hacer de mi vida. Bien, le abrí la tejeda y después nos vamos a corte y regresamos con Pepe y con Josefina. Pues abonando un poquito a lo que Yarení nos comentaba de la familia, creo que sí es vital y es la misma familia a veces la que entorpece que en las escuelas se avance. Yo estaba revisando hace poquito justo un estudio que hizo el Instituto Jaliciense sobre lo que contestaban los jóvenes ante un montón de preguntas relacionadas con su juventud, su sexualidad, los valores que ellos reconocen y me llamó muchísimo la atención que el porcentaje mayor de de dónde obtenían información sobre su sexualidad y que implica todo, pues no más la genitalidad sino su sexualidad en general, era en internet y luego con los profesores. Entonces, pues tenemos ahí ya un gran trabajo por hacer en los medios electrónicos. Yo hoy te puedo decir que el 74% de las mujeres y jóvenes, hombres también, que se comunican con BIFAC a nivel nacional, están llegando a través de redes sociales, a través de la página web, a través de otras páginas. Entonces, sí están buscando la información ahí y creo que a veces no es la más adecuada. Bien, vamos a nuestro siguiente corte. De regreso seguiremos hablando de quién es responsabilidad la educación sexual de niños, de jóvenes, de adolescentes. 30-30-53-07, regresamos para seguir hablando de el embarazo adolescente con nuestros invitados, son representantes de asociaciones civiles y de instituciones. Regresamos, pues, del corte Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. En Estación Central estamos hablando esta semana de el embarazo adolescente. Hoy nos acompañan en esta mesa Gabriela Tejeda Morales, directora general de BIFAC. También está con nosotros Yareni Martínez, encargada de la mesa de embarazo adolescente del Instituto Jalisciense de la Mujer en Jalisco. Está también con nosotros María Elena Orozco Rodríguez, directora general de Unión Femenil Jalisco, Asociación Civil. También nos acompaña en esta mesa la doctora Josefina Figueroa Solano, coordinadora estatal del Programa de Planificación Familiar y Salud Sexual en Adolescente de la Secretaría de Salud de Jalisco. Y también nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Súmes usted a esta mesa a través de la línea telefónica 3030-5307 y díganos, ¿de quién es responsabilidad la educación sexual en niños, en niñas, en adolescentes? 3030-5307. Esta misma pregunta yo la planteo en esta mesa. ¿De quién es responsabilidad la educación sexual en niños, niñas y adolescentes? Pepe, toma la palabra. Mira, de hecho, hay otra cosa que hemos analizado poco, que es el papel que juegan los medios de comunicación. Si ustedes recuerdan alguna película o alguna serie, ¿cuántas veces ha sucedido que en el encuentro en una pareja, un hombre y una mujer, a veces se encuentran en el bar, apenas intercambian las cuantas palabras, y la siguiente escena ya están en el departamento de él o de ella, teniendo sexo, ¿no? Pues las películas o las series que quieran. Y además, cuando han visto que en una película de estas, él o ella saquen su preservativo y dicen, nos vamos a proteger. No pasa, no pasa. Entonces, de hecho, y luego hay otra cosa que también es muy importante. Hasta ahora hemos hablado de sexualidad, pero la sexualidad tiene que ir ligada a la educación en el amor. El amor no nomás es un sentimiento. El amor, ya los tiempos en que el amor lo tocaban los poetas y los artistas, etc., ya pasó. No, hoy la ciencia está investigando el amor. Entonces, hoy hay, de ahí se desprenden investigaciones y consecuencias para la prevención y para la promoción en el amor. El problema es quién nos educa para la sexualidad y el amor, porque van ligados. ¿Cuántas chicas no han salido embarazadas porque luego llega él y le dice que si no lo quiere, le tiene que dar la prueba del amor? Y entonces ella pues dice, bueno, pues sí, cierto, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Luego, con respecto a lo que mencionaban mis compañeras, hay un aspecto muy importante que luego los papás promueven como que mi hijo, sobre todo mi hija, que luego eso, como que al hombre se le permite, como que el hombre todavía puede ser más activo. La mujer pasiva, ¿no? Pareciera que entonces la mujer, como decía Yareni, como que no tiene necesidad, ¿no? La sexualidad es un derecho y una necesidad de cualquier persona. Lo que pasa es que es muy importante saber educar para ejercer libre, inteligente y responsablemente ese derecho del acceso al amor y la sexualidad. El problema es que tenemos muchas situaciones que no hemos abordado suficientemente. También otro elemento en lo que determina la actitud y los actos de la sexualidad de los chicos viene siendo la relación de los iguales. Muchas veces los papás no educan, no orientan, no platican de ese tema, pero sí lo platican los amigos o lo platican a través de Internet. Y en Internet hay cosas maravillosas, pero también hay situaciones muy cuestionables, ¿sí? Ahí hay una página de Internet donde orienta a los hombres para cómo enamorar, seducir a una mujer y después mandarla al diablo, ¿no? Ajá. Entonces, son situaciones muy cuestionables y que también eso educa, ¿sí? Entonces, yo creo que precisamente tenemos que ubicar, de acuerdo con Yareni, estoy de acuerdo, entender que esta situación de la práctica cotidiana del amor y la sexualidad es multifactorial y hay que tomarle por todas las puntas el hilo para poder atenderlo adecuada y eficazmente. Bien. Doctora Josefina Fedora. Sí. Bueno, en salud, en Secretaría de Salud es un tema que nos preocupa mucho y que nos ocupa también, que estamos muy conscientes que solos no podemos realizarlo, no es una responsabilidad solamente nuestra, es una responsabilidad compartida, inclusive con todos los panelistas que estamos aquí presentes, porque a nosotros nos corresponde trabajar con esta parte de difusión de los derechos sexuales y reproductivos y hacer que se ejerzan, pero de manera responsable e informada. A nosotros como salud nos corresponde entregarte a ti, joven, adolescente, esas herramientas que necesitas para cuidar tu salud. Consejería, desde hacer tareas, hacer talleres con ellos, pero también nos preocupa mucho trabajar con padres de familia. Estamos en coordinación a través de una mesa que trabajamos que se llama Salud y Educación, en donde trabajamos muy directamente con Secretaría de Educación desde el nivel preescolar para que el tema quede de manera obligada en todas las escuelas, en escuela para padres. Pero luego vemos que hay muy poca afluencia de papás, muy poca afluencia de papás. Y es a los que podemos llegar de los hijos que tienen en la escuela, pero también hay muchos que no van a la escuela y nos perdemos de mucha oportunidad de padres a donde no podemos llegar. Entonces, esta parte de vinculación nos queda súper clara de que no podemos realizarlo solos y creo que así podemos alcanzar grandes cosas porque si no todos de manera independiente pues no lo vamos a hacer. Que es un problema, sí, y es un problema muy grande el que tenemos en este momento, pero porque también la situación que está ocurriendo pues en este momento, de acuerdo a la curva de población, tenemos la mayor cantidad de adolescentes de la historia en este momento concentrada. Hace un momento hablábamos que qué pasa con esa situación de las adolescentes, sobre todo en comunidades muy rurales, que esta situación de embarazo lo ven como algo muy natural, como algo muy cotidiano, inclusive ya tienen 16, 18 años, oye, y como que ya se pasó porque ya a este edad ya debió de haber tenido hijos porque así fue mi abuela, mi madre y así por generaciones. Sin embargo, en este momento que analizamos cuáles son los municipios más repetidores de embarazos en adolescentes, pues muy preocupados porque están concentrados en lugares que ni nos esperábamos y que es zona metropolitana. Por supuesto que hay mayor cantidad de población concentrada, pero sin embargo, como cifras, sí nos dice muchísimo. Y municipios grandes en donde te preocupas y dices La Barca, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Lagos de Moreno, los tenemos concentrados ahí fuera de los de zona metropolitana y por varios años han sido municipios repetidores en donde tendremos que focalizar también esta parte. También checar mucho el contexto, perdón. Habrá que mencionar el municipio de Puerto Vallarta en el trabajo continuo que tenemos con la titular de la instancia, nos mencionaba que ahí se da un fenómeno del sexo de paso, entonces vienen al Spring Break, entonces todos los norteamericanos vienen, pues se ligan a la chavita de Puerto Vallarta, tienen prácticas de riesgo, no se protegen, se van los norteamericanos y dejan a las chavitas embarazadas, entonces sí tenemos que analizar el contexto de cada uno de los municipios y trabajar en estrategias que ataquen a cada una de las necesidades de los habitantes de esa zona. También en las zonas rurales, los roles de género, la mujer nace, se reproduce y muere, está para tener hijos. Digo, aquí en la sociedad, aquí en Guadalajara, si no te casas también ya a los 30, 35 está quedada, o no realizada, o que la maternidad está muy ligada, si te realizas como mujer, cuando debe ser una opción decidir ser madre o no, entonces sí tenemos que trabajar en conjunto, cambiando estos roles de género, en zonas marginadas está la chavita, ve que su mamá reparte los frijoles y ella dice, no, yo quiero ser como mi mamá, quien reparte los frijoles para yo quedarme con más frijoles, que es lo que buscan su novio, se van con el novio para ella ser las dueñas de la cazuela, cuando tienen hijos se dan cuenta que la que menos se queda con frijoles es la mamá, entonces le llaman el fenómeno de la olla de los frijoles, que es lo que pasa, pues yo me quiero salir ya de esta situación de mi casa, mejor yo hago mi propia casa, y pues se dan cuenta que es la misma situación. Vamos con Gabriela Tejera. Yo creo que también esto, como hemos comentado ya, es algo muy multifactorial, o sea, tenemos que pensar que a pesar de estos roles de género que existen más, creo, castigados en las zonas rurales, pues también es contraproducente, por decirlo de alguna manera, en la zona metropolitana, donde las mujeres trabajan desde muy chiquitas, tienen acceso a economía propia, van y vienen, se mueven, van a los antros, yo sí te puedo decir que de las mujeres que nosotros atendemos, hemos visto incrementarse, así de verdad, de forma muy importante, lo que es el sexo casual, ¿no? Un poco lo que comentabas en Puerto Vallarta, aunque no haya spring break aquí en Guadalajara, y en la zona conurbada, vemos como quien resulta con un embarazo es, pues porque fue una fiesta, y porque no tenía planeado, ¿no? Que creo que se mencionó al principio del programa, el 90% de las mujeres que entrevistamos nosotros conocen de algún método de anticoncepción, y dicen no haberlo usado porque no lo tenían planeado, porque no lo acostumbran a usar, o simplemente porque fue un sexo totalmente casual, y eso era, pues mucho menos visto hace 5 años probablemente, ¿no? Marielena y después Pepe, por favor Marielena. Creo que también es responsabilidad del joven en motivarse, y a los papás motivarlos a realizar sus sueños, y a seguir lo que ellos quieren, porque a nosotros nos pasa mucho que nos dicen, no, es que ya lo mandé a trabajar, porque quería ser, no sé, estudiar tal cosa, o ser médico, y yo le dije nunca vas a poder, entonces creo que también es responsabilidad de los dos, también del joven decir, y ahora con los medios sociales, de ver que los jóvenes tienen más ámbito como para hacer cosas diferentes, nuevas, entonces creo que es responsabilidad de los dos, y también de toda salud, educación, que no sea una consecuencia dejar la deserción escolar, sino que sea una prevención para este tipo de problema. Ok, Marielena, por favor Pepe. Sí, mira, nada más volver un poquito, precisamente que también tenemos que promover una visión distinta de lo que es la mujer, yo comparto la visión de que históricamente, hay una frase que ilustraba mucho esa visión que se tenía de la mujer, se decía, la mujer como la escopeta, cargada y atrás de la puerta, históricamente esa era la función social, que era la madre de sus hijos y la que hacía los quehaceres domésticos, hoy no, la mujer se ha incorporado a la escuela, al trabajo, etc., y yo creo que tiene que reivindicar su derecho a la educación, al trabajo y a otras actividades. Pero también a mí me parece que no debemos dejar de lado un aspecto, lo digo por mi experiencia, yo trabajo también en la Universidad de Guadalajara, en las clínicas de salud mental, y encontramos muchos casos que no fue el embarazo temprano por el compañero, por el novio, muchas veces disfrazado porque fue una violación del papá, del tío, del hermano, la embarazó, y resulta, ¿quién fue? Pues fue el novio, pero se peló, ya no está, ¿no? Entonces, esa situación que es una violencia cotidiana a la mujer, es más, eso lo estamos viendo cotidianamente, lo vimos en el transporte público, lo vimos en la calle, cómo se violenta a la mujer, y ya a lo mejor un extremo es la violación, en donde sale embarazada, y muchas veces, bueno, pues no van a decir, ni van a denunciar a que fue el papá o el tío o el hermano, ¿sí? Esa situación es muy importante también reconocerla, y operarla, porque si no, estaríamos peleando con un enemigo... Invisible, o sin nombre, sin rostro, silencioso. Y entonces, sí, es un hecho cotidiano, la violencia en la misma familia, lamentablemente, y no digamos también de los amigos, ¿sí? Esas instancias que debían ser las que nos acompañan, las que nos protegen, y desgraciadamente son a veces las que perjudican. Muy bien, vamos a nuestro último corte, pero tengo antes la llamada de Reyes Jiménez. La juventud, hasta que deje de comportarse como seres humanos, dejarán de embarazarse y de estar sumergidos en los instintos de sus pasiones. Deberían de comportarse como personas razonables, gente que sabe pensar, saben cómo matar a una gallina sin derramar sangre, y cómo hacer salsa de tomate en molcajete sin embarazarse. Muchas gracias, Reyes, por comunicarte. Vamos a nuestro último corte, de regreso hablaremos de una estrategia que sea eficaz para ayudar a disminuir la incidencia del embarazo adolescente. 3030-5307, regresamos con esto aquí a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Estamos en Estación Central hablando del embarazo adolescente, y tenemos sus llamadas. Gracias, Monserrat Mendoza, de Terranova, nos dice, recalco la importancia del plan de vida. Si no hay planes a futuro, no hay metas a seguir. Gracias, Monserrat. Ángel Chavarria, de Lomas del Gallo, felicita a todo el panel y también al equipo de S7. Muchas gracias, felicidades al panel. Y pregunta, ¿quién de la mesa sabe del libro Electo y Desiderio? Lo ubican, ¿no? Nos dice, tiene que ver con el clero, la educación en el hogar y la escuela. Y Ángel termina su comentario diciendo, durante el pasar de los años, las niñas han tenido más iniciativas que el hombre en cuanto a lo sexual. Gracias, Ángel. Yáñez Gómez, de Zapopan. No hay que hablar tanto, comenta Yáñez. Solo necesitamos instrucción y educación. Nos prohíben hablar de política y religión y es lo principal que debemos de saber. Deberíamos prepararnos solamente para entender las consecuencias de la sexualidad. Muchas gracias, Yáñez Gómez, por comunicarse. Carolina Pinedo, de Lomas de San Miguel. La parte fundamental de todo es la vinculación con los papás. Los hijos no se deben sentir abandonados, aunque los papás lo hagan por trabajar. Eso es fundamental. Muchas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Llegamos al último bloque de este programa. Estrategia. ¿Cuál sería una estrategia eficaz para ayudar a disminuir la incidencia del embarazo adolescente? Doctora Josefina Figueroa. Gracias. Muy bien. En Secretaría de Salud se tiene una estrategia desde la federación que se llama la creación de los servicios amigables para adolescentes. Creemos que esta es una muy buena estrategia. Son servicios en donde los adolescentes y jóvenes tienen una atención preferencial, en donde van a la unidad, no se les deja al final, no se les cuestiona, no se les rechaza para hacer preguntas, inclusive para hacer una tarea, para hacer consultas, para ser atendidos, no se les rechaza. Efectivamente, nos queda súper claro que no es lo mismo darle una información a una chica o a un chico de 19 años que abordar a una chiquita desde los 10 que es que la ves en una consulta a lo mejor por una faringua amigdalitis y decir, híjole, o sea, ya es tiempo de que le aborde estos temas, ¿sí? Entonces, este mismo trabajo traemos porque estamos sacando los servicios de los centros de salud porque en más de algún lugar algún adolescente va a decir, no, y no voy porque ahí va mi mamá, ahí va mi papá, ahí van todos los de pueblo. Si estoy sano y voy al centro de salud, van a decir, ¿a qué fuiste? Si estaba sano. Entonces, estamos sacando los servicios amigables para llevar nuestros stand móviles, servicios móviles a escuelas, a plazas públicas, a parques, a lugares de recreación en donde se reúnen adolescentes y jóvenes para llevarles información, para llevarles atención. Inclusive, si se requiere el caso, poder llevar métodos anticonceptivos, previa información, consejería, que esta es la parte de sus derechos también. Entonces, esta estrategia de los servicios amigables es que igual, yo creo que lo va a comentar Yareni, viene en la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y que con todo nos sumamos en Secretaría de Salud y que no trabajamos solos, trabajamos con maestros, inclusive capacitamos a maestros también para que se sumen en esta tarea. Bien, muchas gracias. Yareni, aprovechando. Gracias. Desde el Instituto de Felicencia de las Mujeres, nosotros estamos trabajando en la Estrategia Nacional para Prevenir los Embarazos en Adolescentes y bueno, siempre desde el trabajo de la Mesa Interinstitucional que he coordinado ya llevo tres años, hemos hecho acciones en donde capacitamos a personal docente, padres y madres de familia y a los jóvenes en escuelas públicas, privadas y también tenemos una nueva estrategia de capacitar a jóvenes no escolarizados porque es como llegar hacia ellos y también realizando campañas de prevenir la violencia en el noviazgo que es otro de los componentes que muchas veces incentiva que existan los embarazos en adolescentes y pues estamos convencidos desde el Instituto también en crear sinergia. Sabemos que no un gobierno no puede solo, necesitamos de académicos, de asociaciones civiles y es el trabajo que hemos venido realizando, fomentando y promoviendo la educación integral de la sexualidad en las y los adolescentes. Marielina Orozco. Yo también diría lo mismo, creo que las asociaciones civiles tenemos a la población con nosotros muy de cerquita, nos ven como aliados, como confidentes, entonces creo que las instituciones deberían de apoyarse en las asociaciones, en lo que se pueda, porque nuestra asociación trabaja en productividad en la mujer, pero fácilmente podemos llegar en esos temas con las mamás de estas chicas y de hecho nosotros les decimos ¿qué está haciendo tu hija? No, pues nada, tráitela, aunque tenga 16 años, tráitela y que empiece a hacer esta capacitación productiva que te estamos dando. Entonces, creo que una estrategia muy buena sería eso, evitar la deserción escolar en cuanto a los papás, también tratar de que con mucho esfuerzo, a lo mejor, pero que vayan a la secundaria y la preparatoria y también dar un poco más, no nada más educación sexual, sino vocacionamiento, afectividad, motivación ante la vida, estos temas. Bien, muchas gracias. Abre la tejeda. Bueno, creo que parte de, indispensable de la estrategia es justo lo que decíamos desde el inicio es atender a esto desde un nivel multifactorial, creo que tenemos primero lo que comentábamos hace un momento, desagregar a los grupos, porque un grupo de adolescentes a tratar de entre los 10 a los 20 años es muy, muy grande y creo que el tipo de educación y prevención que se debe trabajar con ellos es diferente, el abordamiento creo que también es diferente y que de alguna manera meter a los papás a estas escuelas de padres que tanta falta hacen, no nomás para hablar de sexualidad, sino de eso, de que si tu hijo ya tiene un proyecto de vida o creces, tú fue con un proyecto de vida que está dentro de ti pero no lo conoces, pues hay que descubrirlo, ¿no? trabajar en la afectividad, en la educación también de la afectividad porque yo creo que muchas mujeres de cualquier edad, aquí no me estoy refiriendo a los adolescentes, caen en un embarazo inesperado o no planeado por una necesidad de afecto que no encontraron en casa, con los papás, con la familia, con los hermanos y finalmente, pues esa es una cualidad de la mujer que le hablan bonito, le prometen muchas cosas y nos la queremos, entonces creo que hay que trabajar muchísimo en la prevención, en la comunicación en casa. Muchas gracias, Gaby. Pepe Gutiérrez. Sí, bueno, yo diría que como conclusión a mí me parece que es fundamental reconocer que cualquier ser humano tiene un derecho, aunque una responsabilidad de ejercer la sexualidad y el amor y que entonces lo consecuente es educar para hacer un manejo, un ejercicio inteligente, responsable, placentero del amor y la sexualidad dependiendo la edad irse integrando a estas, a estas situaciones, ¿no? Para eso la propuesta sería que sea un planteamiento integral de tal manera que sea multidisciplinario, de tal manera que se rescaten todos estos puntos rojos que está viviendo el embarazo temprano para poder buscar de una manera muy creativa y además inyectarle más recursos porque los que todavía, los que hay todavía son insuficientes. Yo creo que en la cuestión de la salud no debemos reparar, creo que es muy importante y yo prefiero que gastaran más recursos en salud, en salud mental y en otros temas que a veces los sueldos están altísimos de los funcionarios. Muchas gracias, Pepe. A la pregunta, ¿crees que el embarazo adolescente es una problemática en Jalisco? Responde a arroba c7-est central. Gabriel González nos dice, no es una problemática, es un problema de salud pública y educación. Muchas gracias, Gabriel. Y Fernando Alfaro nos dice, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. es posible un consenso entre quienes están involucrados en la educación sexual, hablamos de políticas públicas, o sea, gobierno, padres de familia, escuelas, los jóvenes, los medios de comunicación, porque en esta mesa se ha dicho y en las mesas anteriores que todos tienen una parte y como decía Pepe, bueno, pues jalar los diferentes hilos, pero llegar a un consenso y retomo también una frase que decía Gaby, pues que ves que los papás son los primeros en bloquear, ¿no? Que la educación sexual llegue a los jóvenes, ¿cómo llegar a una especie de consenso donde todos o la mayoría jalen al mismo puerto? Yo sí creo que tenemos que encontrar en las coincidencias, incluso en el sector privado, en el sector público, sabemos que todos tenemos el abordaje de las problemáticas de diferente aspecto, pero sí creo que coincidimos en muchísimas cosas y creo que a lo mejor lo que ha faltado un poco es eso, trabajar en las coincidencias y no quedarnos nada más con lo que yo hago, yo pienso, yo analizado, sino aportarlo a estas mesas de trabajo que se me hacen maravillosas, creo que pueden aportar muchísimo y no olvidar que tenemos unos factores de riesgo también en los que urge trabajar que es alcoholismo y drogadicción que creo que están siendo factores determinantes en el embarazo entre adolescentes. Coincidencias, ¿alguien más quiere aportar? Pepe. Bueno, yo creo que si bien entendí, creo que todos coincidimos la importancia de la educación nada más en sus distintos niveles, donde la escuela tenga que ser, bueno, primero los padres, ¿no? Los padres, para empezar, la familia tenga la responsabilidad y la capacidad, la capacitación para poder educar adecuadamente. La escuela, también tratar de incidir más, ser más críticos en el caso de los medios de comunicación. Me parece que también hay que abordar la cuestión de los amigos, otros problemas asociados a esto como el consumo de alcohol, consumo de drogas y también la violencia, ¿no? Creo que son aspectos fundamentales y para eso la palanca de esto es la educación. Finalmente, ¿alguien más que quiera en un minuto aportar? Sí, yo quiero decirles que la comunicación y hablar con las y los chicos es importantísimo y el mensaje para papás y para todas las personas que nos escuchan es que hablen con ellos, que compartan, porque mientras más se queden en silencio y les transmitan esos falsos mitos, miedos, los chicos y las chicas van a estar en el desamparo y van a ser más vulnerables. Habrá que hablar del tema. Gracias, Josefina Yareni y después Marielena. Comparto con la doctora Josefina educar a los jóvenes sobre esos derechos y bien promover esos derechos pero que los promuevan con el ejercicio de su responsabilidad de una manera informada y con información científica, ¿no? Muchas veces en las escuelas en los textos te ponen la información a medias entonces que los padres y madres de familia promuevan esta educación y estos valores y principios y creo que si se puede sumando esfuerzos todos desde nuestras trincheras podemos lograr disminuir esta... Gracias, Yareni. Muchas gracias. Marielena Nerosco, finalmente. Sí, yo creo que la comunicación es muy importante con los papás y que los amigos también sean buena influencia pero creo que la comunicación ahí está el meollo, pa. Muchas gracias. Pero también la capacitación por habernos acompañado. Porque yo puedo comunicarme muy bien pero ¿qué? ¿Qué le puedo comunicar? Nos vamos, muchas gracias por haber ahí, gracias a todos, gracias Pepe. A usted lo esperamos mañana después de las cinco de la tarde aquí en Estación Central cerramos este tema Embarazo Adolescente con los periodistas. Hasta mañana, gracias.